Música Con resolución a la verdad, secretario, todas ellas han ido de manera positiva al seno de nuestras comunidades, de nuestro municipio de Santo Únimo Norte. Lamentablemente, en semanas anteriores tuvimos algunos inconvenientes informativos y algunos choques, lamentablemente, de redes y de prensa, donde se quiso tirar lodo sobre este consejo y hasta quienes somos del mismo partido que el alcalde actual. Tuvimos que salir en defensa de nosotros mismos y de nuestros concejales, de nuestro consejo. Nosotros como presidentes y responsables de este año 2015-2016, salimos en defensa de nuestro consejo, desmintiendo todas las falacias y todas las mentiras que hicieron ser vertidas en nuestros hombros, en los hombros de cada uno de nosotros. Nosotros, y aprovechamos la presencia de la prensa aquí, queremos decir claramente, y así estamos solicitando una certificación al Contralor Municipal para que quede por escrito que nosotros no hemos mandado resolución alguna, creando alguna partida presupuestaria para los fines propios de que se nos aumente el sueldo, de que se nos pensione, o de que se dé una licencia permanente a ninguno de los miembros actuales de este consejo. O que se nos liquide también. Ni liquidación tampoco. Nosotros aquí no hemos aprobado resolución alguna, ni hemos buscado tampoco, ni hemos solicitado tampoco, porque si no lo hicimos en los anteriores años que estamos aquí, ¿por qué hacerlo ahora que estamos ya concluyendo nuestra gestión, nuestra etapa? Nosotros tratamos por todos los medios de no parecernos a otros consejos de reedores que concluyeron sus gestiones con diatribas, con problemas y con mal miramiento a sus comunidades, simplemente por estar exiguiendo lo que es de ley y lo que nos toman. Nosotros queremos reiterar, la proyección de que la prensa hace acto de presencia esta tarde de aquí, de que no hemos exigido prevengas, no hemos exigido liquidación, no hemos exigido licencia médica, ni licencia permanente, ni pensión, ni nada que no sea el que nos permita exigir lo que la ley nos manda, que es fiscalizar y normal, que son nuestras funciones principales. También quiero dejar claramente establecido que hemos sido un consejo exitoso cada uno de nosotros, que aunque muchos no repitan, eso no refleja el real trabajo que se hizo estos seis años como funcionario público. lamentablemente, fue un proceso eleccionario tedioso, diferente a todos los procesos demás anteriores, muy diferente, porque ningún proceso se parece a otro, pero este proceso fue muy diferente a todos los procesos, todos los procesos electorales, tanto internos como externos, pasados. nosotros desarrollamos un trabajo no solamente de normal y fiscalizar, sino también político y social, y las pruebas están ahí. usted agarra las más de 300 resoluciones que descansan en los archivos de la Secretaría de este consejo y usted va a ver en todos los párrafos encabezados por reidores haciendo propuestas que van en beneficio de este municipio. Nosotros en ningún momento quisimos chocar con ningún funcionario de nuestro municipio, electo o no, elegido o no. Nosotros simplemente queríamos exigir la parte que nos toca en cuanto a saber cosas de decisiones que se han tomado, que no es que ninguno de nosotros estamos diciendo que han sido ilegales o que han sido malversadoras, sino porque nosotros necesitamos tener el conocimiento y el entendimiento de cada una de las cosas que se hacen al interno de la institución. Por lo que yo le digo a cada uno de mis colegas que terminemos orgullosos con la frente en alto que nosotros lo que no hemos tenido es la potencia que da el cargo para hacer opinión pública. Pero yo le puedo asegurar a ustedes que en ese lamentable hecho que no provocamos nosotros en la conciencia de los municipios y de los dominicanos de buena voluntad y consciente nosotros terminamos teniendo la razón. Así que nosotros en esta última sección les digo a todos mis colegas los que lamentablemente no estarán ocupando una curul aquí que pueden ir tranquilos y orgullosos que sus comunidades y sus colegas y nosotros sus colegas cada uno de nosotros le reconocemos el gran excelente y eficiente trabajo que ustedes han desarrollado para este municipio. Y podríamos nosotros mencionar rápidamente que aprobamos todos los presupuestos en fecha que aprobamos todos los proyectos que iban en beneficio de este municipio pero que trabajamos de la mano con las comunidades con las juntas de vecinos que resolvimos conflictos de comunidades que tenían años que a través de nosotros y de ordenanza emanada por nosotros se solucionaron muchos de los casos que hoy son registrados en la memoria de esta alcaldía. Felicitamos también la gran gestión que ha desarrollado el incumbente el doctor Francisco Fernández que en su momento tendrá que admitir que de no haber sido por tener un consejo como este no había sido posible tan excelente gestión gestión que hemos defendido y que vamos a defender que hemos defendido y que vamos a defender porque es una gestión de nosotros y si fue exitosa fue exactamente porque contó con un consejo colaborador cooperador y que trabajó de la mano con la alcaldía para hacer una obra de bien en este municipio de más de mil quinientas obras que están todas ahí cabildos abiertos presididos por nosotros presupuesto participativo votado y apoyado todo el tiempo por nosotros todos los parques las aceras lo contienen el acuerdo con el ministerio de obras públicas para el asfaltado todos esos proyectos pasaron por el consejo y fueron aprobados sin tapujo sin contratiempo porque sabíamos que iba en beneficio de nuestro municipio La Barquita el plan de desarrollo municipal un éxito de este consejo y de esta gestión el reglamento de las juntas de vecinos la autorización para que sea creada la asociación folclórica en Domingo Norte el reglamento interno de este consejo y muchísimas otras cosas que nos quedan pendientes y que serán realizadas por el próximo consejo por el próximo UFED también pero que hemos dado los pininos nosotros para que esos proyectos también caminen y que sean y que vayan en beneficio de nuestro municipio colegas esta es nuestra última sesión tenemos una agenda con tres puntos con tres capítulos y ocho puntos yo por mi parte le doy las gracias a Dios por yo haber compartido con todos ustedes este salón que lo encontramos siendo un chiquero con calcomas con madera sin luz con poca luz y nosotros y nosotros todos nos comprometimos a hacer lo que estamos dejando hoy un consejo que es ejército de un municipio moderno un salón de sesiones con oficinas y con bloques remozados y remodelados también para mi ha sido un orgullo y un placer compartir estos seis años con ustedes en lo que vivimos de todo pero nadie puede por ahí ninguno de nosotros podemos salir a decir por ahí que aquí adentro se creó enemistad porque lo que lo que más se ha creado ha sido amistad y solidaridad y eso se vio reflejado en la semana en la semana pasada cuando se nos quiso enlodar algunos pero todos exigimos el respeto de manera unánima nosotros vivimos muchas cosas perdimos a un excelente colega lamentablemente a causa de las vicisitudes que recibimos nosotros los dirigentes políticos perdimos un colega castigado por el estrés el cansancio y todo lo que producen estas actividades el colega Fran Mora que lamentablemente falleció de cáncer pero Dios nos premió también al conocer y recibir a una colega que se ha compenetrado de manera exitosa amigable amistosa la compañera milagros que compartió menos con nosotros pero que supo rápidamente compenetrarse hacer amistad y cooperar también en el trabajo de este consejo y de la misma y de la misma manera también Dios nos premió devolviéndole la salud total a uno de los concejales que entró aquí padeciendo una enfermedad y que a tres años de estar compartiendo con nosotros que se le dio le dieron su último resultado de que estaba totalmente libre y en salud que el colega Pascual Muñoz a quien siempre también pedimos a Dios que siga totalmente en salud así que yo me siento complacido de haber compartido con todos ustedes en mi seguirán teniendo un amigo y yo sé que en ustedes seguir teniendo una amiga y un amigo así que vamos a esto que Dios nos siga bendiciendo y que del lugar en que nos encontremos yo estoy seguro y sé que cada uno de nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando por este municipio desde cualquier posición que nos toque en el futuro hoy día refiere que al mitad de la mente ya en cuatro semanas con el que está ganando el combustible que cuando está presupuestado tenemos varias quincenas varias quincenas en que no se nos no se nos entrega el combustible que no es que lo estemos bendigando ni es que vamos a morirnos porque no se nos haya dado pero si es algo que está presupuestado y es algo que nosotros como funcionarios públicos nosotros deberíamos tener ¿verdad? reiterar que no fue por nosotros el atraso ni el pago de los empleados también y reiterar que pedimos una serie de informaciones también que fue lo que causó este abuelo que no se nos dio que no se nos dio de manera completa pero que seguiremos esperando así que vamos a esto vamos al pase de lista y que Dios nos bendiga a todos Amén Amén Un aplauso Vamos pues Agenda número 7 2016 ¡Gracias por ver el video!